El futuro del Consejo Económico y Social dividió a las cúpulas empresariales. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos y el Consejo Agropecuario se sumaron a la Confederación Patronal de la República Mexicana y abandonan su asiento en este órgano autónomo por considerar que no ha dado los resultados para los que fue creado y por el uso político que le ha dado su presidente Enrique Michel. En contraparte, el Consejo de Cámaras Industriales y la Cámara Nacional de Comercio se desmarcan de sus pares y mantienen su participación en el CESJAL. Escuchemos a Daniel Curiel, representante de los industriales del Estado. No nos estamos pensando en levantarnos, sí estamos en la conciencia de que el presidente se equivocó porque no puede ser institucional el tema de que desde una institución se brinque para una posición de un puesto político de representación de voto. Sin embargo, yo lo platiqué con él y entonces él está de acuerdo en que es un error y bueno, va a presentar su renuncia. Ahorita no se encuentra en el país, pero ya él en su momento presentará la renuncia que es algo que conviene y que debe de hacer por el bien de la institución. El CESJAL es un órgano autónomo que tiene como función el representar instituciones de la sociedad civil ante instancias gubernamentales. Hasta esta semana estaba integrado por 21 instituciones para impulsar la realización de estudios y emitir recomendaciones para incidir en políticas públicas. El presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo Cabrera, reconoció que las aspiraciones de Enrique Michel de contender por Morena en el siguiente proceso electoral detonaron el rompimiento, pero que detrás de su salida hay más motivos. Aseguró que nunca eran consultados para los temas de su sector y que la burocracia del CESJAL impide hacer propuestas. Un tema es arrancamos un censo único de trabajadores del campo por más de un año junto con el secretario del Trabajo y previsión social y de repente el tema migrantes y el tema de trabajadores del campo pues ya lo tenía el CESJAL y estaban promoviendo un proyecto internacional sin haber consultado al organismo cúpula que había arrancado el modelo. Entonces, ante eso lo que hicimos fue en principio retirarnos, después se viene un tema mediático de apoyo a un partido político y desde luego no compartimos. El Consejo Agropecuario pugna por la refundación del CESJAL para que sus recomendaciones sean vinculantes y no quedan en llamados a misa, pero deja su futuro en manos del Congreso del Estado. En cambio, del Consejo de Cámaras Industriales saldrá uno de los candidatos a la presidencia de este órgano autónomo. Se trata de Eliseo Zuno, empresario dedicado a la maquila de bebidas envasadas. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.